Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes Todo es de color de Lole y Manuel. Lole y Manuel eran un matrimonio durante un tiempo y también un dúo musical flamenco. Ambos miembros de familias titanas con gran tradición artística. Ella, Dolores Montoya, conocida como Lole, era hija de un bailaor, Juan Montoya, y de una bailaora y cantaora conocida como La Negra. Y él, Manuel Molina, hijo de un artista conocido como El Encajero. Fueron a Madrid a grabar juntos un disco que titularon Nuevo Día y a pesar de que no tenían promoción, marketing, publicidad, el boca a boca y la admiración de la crítica hicieron de su disco un gran éxito y el comienzo de una preciosa carrera musical. Aparecen en la película Flamenco de Carlos Saura y también en la banda sonora The Kill Bill 2 de Quentin Tarantino. Lole tiene una voz preciosa, aparte de un gran conocimiento de los cantes y del baile también, y Manuel, que desgraciadamente falleció en 2015, aportó al flamenco una nueva manera de cantarlo, de acompañarse a sí mismo con la guitarra y de sentirlo. Con un estilo a medio camino entre la palabra hablada, declamada y el cante, sus letras, sus composiciones solían hablar de la paz en la humanidad, de lo que podemos hacer como personas, como es el caso de esta bulería Todo es de Color, que son unas bulerías relativamente lentas, que a pesar de que las grabaron en el disco de una forma más rítmica, cuando la hacían en directo la hacían mucho más al libitum, el tempo se hacía flexible, se estiraba, y en esas versiones en vivo son en las que yo me he inspirado para hacer la mía propia. Cuentan que esta canción fue compuesta por Manuel Molina y Tele Palacios, que era el integrante de Triana, un grupo mítico trianero que mezclaba el flamenco, la música folclórica andaluza, con la música electrónica. Y aunque tenían un aire parecido a ambas canciones, cuando la cantaba Triana, añadían unos sonidos diferentes de pájaros, ambientales, letras diferentes y un estribillo con otra melodía. Cuentan que al principio la melodía principal se les ocurrió como un cachondeo, cantando Todo es de Pulpón, Todo es de Pulpón. Antonio Pulpón era el manager sevillano más influyente en aquella época, el que llevaba a todos los artistas. En los años del movimiento hippie, en los que se proclamaba la paz, el amor, actuaron en un festival de música de este estilo, que cazaba con esta ideología, y cuentan que cuando estaban cantando flamenco, la audiencia se indignó un poco, porque en aquellos años se asociaba el flamenco con ideologías fascistas. A pesar de que esto no tiene nada que ver con el origen del flamenco, ni con las personas que lo cantaban. Pero entonces Lola y Manuel empezaron a cantar los siguientes versos. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada, el cardo siempre gritando y la flor siempre callá. Que grite la flor y que se calle el cardo, y que todo aquel que sea mi enemigo sea mi hermano. Y en cuanto el público escuchó estas palabras, se puso de pie y conectó completamente con su música. Es una pieza musical que me parece esencial en los tiempos que corren, por la que uno canta rezando a Dios, que nos enseñe a amarnos unos a los otros como hermanos, que derrame la paz sobre la tierra, y que todo vuelva a ser de color. Espero que os guste mi versión. Podéis aprender a tocar mis arreglos y composiciones con mis partituras y tablaturas en paolhermosín.com y espero que te guste este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Todo es de color 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 Todo el mundo cuerda Todo es de color Todo es de color Todo es de color Enseñales a amar a mis hermanos Enseñales a lo bello de la vida Hacer consuelo en todas las heridas Amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre la paz Señor, llover la guerra Todo es de color Todo es de color Todo es de color Todo es de color De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El cardo siempre gritando y la flor siempre calla Que grite la flor y que se calle el cardo Y tú a querer que sea mi enemigo Que sea mi hermano Si vamos por esa senda A ver qué luz encontramos Esa luz que está en la tierra La raíz que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala, Señor Enseñales a amar a mis hermanos Todo es de color Todo es de color Todo es de color Todo es de color Todo es de color